¿Qué tiene Macará hasta el momento para enfrentar el 2023 en la Serie A del fútbol ecuatoriano? Los directivos han empezado a moverse en el ídolo de la ciudad de Ambato y contrataron a Alejandro Manchot que regresa a Macará después de su temporada 2018-2019 y también pasar por el cuadro de laucas, bien por Manchot que regresa al ídolo. Junto a él está el jugador Facundo Callejo, Callegol argentino de 30 años de edad, extremo pasado por Liga de Loja en el 2015, donde en 17 partidos anotó 5 goles y tuvo 2 asistencias desde el extremo de Liga de Macará. El grito de gol, el 9-9, Maximiliano, el tanque Freitas, uruguayo de 31 años, su último equipo fue Carlos Einstein de Perú. 10 goles, 2 asistencias. Y el 10, o el armador de Macará, Michael Sosa, uruguayo de 28 años de edad, mediocampista ofensivo, también por pasado por Carlos Einstein de Perú, donde en 16 partidos aportó con 3 asistencias. A eso le sumamos a Galo Corozos que regresa al ídolo de la ciudad de Ambat. ¿Qué le falta a Macará?